¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video que creo que va a ser de gran utilidad para muchos de ustedes. Hay varias ocasiones en las que me ponen comentarios donde dicen que son tonos similares a mi tono de piel y que les gustaría saber las referencias en otras bases para que ustedes también las puedan comprar. Y sobre todo ahorita que están las bases de maquillaje en promoción, supongo que ustedes van a querer comprar, pero hacer compras inteligentes y no comprar una base y que después no les vaya a quedar. Así que bueno, pues voy a tratar de hacer mi aportación lo más certera posible y espero de verdad que les pueda servir. Y bueno chicas, pues aquí tengo las bases de maquillaje que yo tengo que son de supermercado. Voy a hacer aparte otro video de las bases de maquillaje de alta gama que tengo y otro de las bases de maquillaje que son económicas y que también me gustan muchísimo. Entonces, pero quise separarlo así porque en esta ocasión quiero hablar solamente de bases de supermercado para que ustedes los tomen como referencia y no se vea el video demasiado largo, que de por sí yo creo que va a ser largo, pero extra, extra largo. Y bueno, pues voy a comenzar con la marca de L'Oreal porque es la marca de la cual tengo más bases de maquillaje. Ustedes saben que las bases de L'Oreal sinceramente me encantan. De hecho tengo 3, 6, 7 bases de L'Oreal diferentes, entonces imagínense nada más cómo me deben de gustar las bases. Como que la base fundamental en la cual ustedes van a poder basarse para las demás bases y estoy hablando de la base de Infalible Pro Mate de L'Oreal. Y bueno, aquí yo tengo 2, esta que es la que acabo de comprar y esta que es la que ya tenía. Y bueno, quiero decirles que en cuestión de esta base yo me he acabado 3 bases. Y con esta ya son 4 y esta 5. Entonces en esta base yo soy el tono 106. Inicialmente utilicé el 107, pero después me di cuenta de que ya me quedaba más oscuro. Entonces empecé a utilizar el 106 y sí, soy el 106. Así que en Infalible Pro Mate soy 106. En MAC soy en S40, que es como el rango en el cual varias se basan para los demás tonos de piel. Esta base de Infalible Pro Mate yo la recomiendo para pieles grasas. Tiene una muy buena cobertura y aguanta bastante bien una jornada. Después sigue esta que es la L'Oreal True Match. Y bueno, después sigo con esta base que es la True Match de L'Oreal. Este es de subtono amarillo, dice Warm. Y es el tono Sunbeige W6. Entonces es el mismo nombre, pero diferente base y también la misma terminación. Es en 6. Y esta me gusta mucho. Esta es una cobertura media. Y no es específicamente para pieles grasas. O sea, yo creo que a mí me encanta. Y yo soy piel grasa, pero no me aguanta lo máximo. Entonces yo la utilizo más en invierno. Pero me encanta el acabado. Tiene una especie de brillitos que a mí me fascina. A pesar de que soy piel grasa, me encanta el acabado de esta base. Infalible Pro Glow. Esta base yo la tengo en el tono 205. Hay quienes dicen que soy el tono 207 porque 206 no he encontrado en esta base. Pero el que a mí yo he utilizado este y siento que me queda un poquitito claro. Entonces esta podría ser en el 207. Pero yo no tengo ningún problema en utilizar esta. Y es que como es Pro Glow, como no es tampoco para pieles grasas. Yo también lo utilizo más en invierno. Entonces saben que no es lo mismo los niveles de bronceado que tienes en verano que en invierno. Y en invierno me queda bien. Que es la infalible 24 horas de L'Oreal. Y yo tengo dos bases. Primero la que compré fue la 230 y esta me queda clara. Y ahora compré la que traigo el día de hoy y es la 235. Entonces este es mi tono. Y es el tono 235 Miel Honey. La otra de L'Oreal que tengo es la Total Cover. Y de esta sinceramente no tengo todavía el tono exacto. De hecho tengo el 305, el 306 y el 309. Aquí ya no hay el nombre Sun Beige como en las otras bases. Pero yo les puedo decir que yo combinando la 305 Natural Beige y la 309 Caramel Beige. Le doy a mi tono. Soy más, le pongo más de la 305 y menos de la 309. Y si van a comprar en esta promoción creo que conviene mucho porque las dos son subtono amarillo. Y me gusta bastante el acabado que dejan. Tienen una muy buena cobertura. Un acabado como de terciopelo. Y el acabado se ve súper súper bonito. Es como un terminado en Airbrush que me encanta. La verdad es que esta base me gusta mucho. Pero según decían que era el 306 también. Y este tiene un subtono como gris que de verdad... Así que esta no se las recomiendo. Y bueno, por último tengo esta de L'Oreal que es la Visible Lift. Esta es para pieles más bien ya como maduras. Pero la cobertura es excelente. A mí me encanta. No la utilizo tanto por eso. Pero la cobertura es muy buena y el acabado también me gusta bastante. Y en esta soy el tono 154. Entonces esta me gusta mucho. Pero yo creo que ya no la voy a utilizar porque no me encanta. Así siento que es como un poco más atendiendo necesidades de pieles más maduras. Bueno pues voy con bases de Covergirl. También tengo algunas. Primero tengo esta que es la Ready Set Gorgeous de Covergirl. Que soy el tono 220. Esta base me queda bien. Pero la verdad es que no me gusta mucho el acabado. Ha sido una base que ha pasado desapercibida de mi vida. No es una cobertura alta. Es una cobertura media. Pero no le da así como un algo que yo les diga. Es especial esta base. Tienen que comprarla. La verdad es que yo no la recomiendo muchísimo. La primera que es la Clean Oil Control. Esta se puso muy de moda hace un tiempo. Y esta yo soy el tono 555 Soft Honey. Y esta base la verdad es que siendo muy sincera no la he probado. Entonces no podría decirles si es buena o no. Posteriormente tengo esta que de hecho esta ya me la terminé. Pero solamente la guardé para tomarla como referente. Esta es la Outlast Stay Fabulous de Covergirl. La 3 en 1. Y yo soy el tono 855. Este tono me queda igual que las de L'Oreal. Exactamente mi tono es el 855. Y es una muy buena base. Pero siento que las de L'Oreal son mejores. Entonces no me he visto en la necesidad de volver a comprarla. De las bases de All May nada más tengo una. Que es la All May Clear Complexion. Esta tiene como beneficios para la piel. Sobre todo para pieles jóvenes con tendencia a acné. Y yo soy exactamente el tono 600 Sand Sable. Entonces esta es la base que me gusta. Lo digo porque en algunos Walmarts también venden All May. Y esta base me ha gustado bastante. Por varios meses fue mi favorita. Con Rimmel London. Y solamente tengo una base de maquillaje. Es la Lasting Finish. Que también es muy buena. Ya me la terminé también. Pero ya no la volví a comprar. Porque tenía más bases. Y en esta soy el tono 220. En esta base de Rimmel London. Vamos ahora con las bases de Maybelline. Y solamente tengo tres. Primero les voy a enseñar esta. Que es la Fit Me de Maybelline. Sin mate y sin poros. Esta es específicamente para piel grasa. Me encanta esta base de maquillaje. Es muy económica. Y aparte me quedó justamente el tono. Y soy el tono 310. Es muy muy buena. La verdad es que en todos los aspectos es bastante buena base. Luego tengo esta que es la Fit Me. La Dewey and Smooth. Y esta también soy el tono 310 Sun Beige. Y esta base solamente la utilizo cuando es invierno. Porque para este tiempo la verdad es que no me dura absolutamente nada. Si son pieles secas esta es la base para ustedes. Pero para mí no lo es en estos momentos. Y por último tengo esta base de Super Stay Full Coverage. También de Maybelline. Y de esta tengo dos tonos diferentes. Y les cuento ahora sí lo que pasó. Primero compré el tono 220. Que fue con el que hice las primeras impresiones. En el mismo video se nota como la base es más oscura que mi piel. También tengo una foto en Instagram donde se ve lo mismo. Entonces me di cuenta de que el tono oxidó en mi piel. Así que decidí ir por la 128 Warm Nude. Y me la puse. Y de la misma manera oxidó la base en mi piel. Entonces ya al oxidar ya se quedó a mi tono de piel. Y la 220 pues ya me quedó oscura. No pasa lo mismo en todos los casos. Yo he visto chicas que dicen que sí les oxida. Y chicas que dicen que no les oxida. Así que aquí sí no podría decirles. Compren la que es más clara. O compren la 220. O compren la 310. Porque va a variar en cada caso. Puede que a ustedes les oxide. O puede que no. Entonces ahí sí los dejo a su criterio. Pero yo soy el tono 128. Porque en mi piel oxido la base. Por último voy con las bases de Revlon. Yo no soy muy fan de las bases de Revlon la verdad. Pero estas bases que pues les voy a comentar son las que me gustan. Primero tengo la Wipe de Revlon. Esta fue mi favorita por años literalmente. Me gustaba bastante la cobertura. La duración era excelente. Y yo soy el tono 330 Natural Tan. Y esta es un maquillaje en crema. Entonces tiene muy buena duración la verdad el maquillaje. Y la segunda que tengo es esta. Que es la de Revlon Color Stay. Esta la acabo de comprar. Sinceramente no he tenido buenas experiencias. Pero espero que sea. Porque la última base que compré de estas. Era para piel seca. Normal a seca. Entonces obviamente no me iba a ir bien. Pero ahora compré la que es para pieles mixtas y grasas. Pero el tono sigue siendo el mismo. Eso es lo que sí me gusta de L'Oreal. Que a pesar de que son bases diferentes. Siguen siendo pues como que el mismo número de tonos. Y no te tienes que ir perdiendo tanto como con los de L'Oreal. Pero también soy el 330 Natural Tan. Ojo porque en cuanto a las bases de piel normal a seca. Comparé la de seca y la de grasa. Y el frasquito de la de piel seca se veía más oscuro. Entonces ahí sí tengan mucho cuidado. Como son envases de vidrio. Si se puede checar más o menos bien el tono. Ustedes vean que sea. Que se parezca mucho al tono de su piel. Y bueno chicas. Pues esas son todas las bases de maquillaje que tengo de supermercado. Espero que el video les haya gustado. De verdad en serio. Espero que les sirva. Si ustedes tienen alguna otra base de maquillaje. Que concuerde con alguno de los tonos que estuve mencionando. Dejen en la caja de comentarios el nombre de la base y el tono que ustedes son. Para que así podamos ayudar a todas las personas que están viendo este video. De verdad espero que puedan hacer compras inteligentes. Sean pues muy cuidadosas a la hora de elegir los tonos. Porque de verdad una vez abierto ya no hay vuelta atrás. Si se equivocan y no abrieron el empaque. Pueden ir a regresar y cambiar el tono. Y les deseo muchísimo éxito en esta aventura de las compras de bases de maquillaje. Y bueno pues ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.